Desde el Partido Socialista queremos poner en valor la excelente labor que realiza la Policía Nacional en la ciudad y los excelentes resultados que está obteniendo su presencia en el puerto deportivo. Una acertada medida implantada por la delegación del Gobierno que ha acabado con los problemas de seguridad del puerto deportivo. El trabajo realizado por la Jefatura Superior de la Policía en estos años, especialmente al mando del Jefe Superior Javier Nogueroles, es un ejemplo a seguir. Gracias a su dedicación y compromiso, Ceuta es una ciudad más segura.